Amigos aquí con el letrero de San José, Ruta 1, allá al fondo un poco el pedaje, dejando la bulla División entre el departamento de Colonia y un paso corto por San José Empezando un nuevo video, nuevos destinos, no se lo pierdan y comenzamos Toda esta Ruta 1 es más espacio de campo, aquí nos alejamos mucho del río Lástima como dije en el video de Colonia que no haya una ruta ahí pegada tanto al río Uruguay Y todo el río de la Plata porque sería muy bonito por todos los balnearios De acá podrían pasar, ahí verán la foto por Cufré y otros espacios, de resto aquí todo de ruta Podrían subir por otra alternada a San José, Canelones Yo voy a hacer un poquito esta acá más rápido de la 1 para hacer todos los destinos de costa más bien previo al invierno No voy a molarme mucho, así que ahí verán los destinos de acá un poco de San José Y ya llegar a Ciudad del Plata previo a Montevideo, seguimos Yendo por toda la Ruta 1, varios balnearios en el camino En especial parando en el de Playa Pascual, descansando en casa de Natalia y compartiendo con su hijo en el lugar Aquí ya la playa sí está un poco más cerca, o al menos como a un kilómetro de ahí de la vía Hoy un poco día de viento y se sienten más como las olas acá del río Todavía como les dije, esto todavía es Río de la Plata Ahí va a abrir varias zonas de arena, pescadero, un muelle Vamos a hacer un poco de la visita hoy de descanso Después de todo el paso del río Santa Lucía llegando a la ciudad, primeros contactos con Federico, José y Alba Para descansar y conocer la ciudad Aquí José y Alba que tuvieron la amabilidad de recibirme en su hogar Aquí un punto de referencia grande de la ciudad o mucha historia, la fortaleza general como de Artigas Un punto estratégico acá en cuanto a toda la parte de independencia y religios del país Ahí tienen un museo actualmente, no vamos a entrar, pueden hacer el ingreso Allá varios puntos de referencia que él me nombra Como verán allá del barrio La Teja, desde aquí se ve todo al fondo la bahía Lo que haremos un poco más de destinos de la ciudad con la junta de esta noche y los destinos ya de la ciudad Así que a seguir la ruta Bastante ayuda en la ciudad, primero con Marta, conociendo algunos lugares Compartiendo con todos los de Lobatín y la Musimóvil de la ciudad Para recorrer una rodada nocturna y disfrutar de algunos lugares del sector Volviendo acá a la plaza principal, Plaza Independencia Acá monumento a Artigas, Señalabonita, torre larga de la catedral Varias oficinas de gobierno Es muy fácil acá recorrer el centro Vamos a ir acá a ver varias plazas Ir tomando un poquito, hay un poquito de más tráfico Entonces simplemente tomar una foto por la plaza principal Todo el parque, el obelisco Hasta el parque centenario está allá acá principal de Uruguay Y la vista de varias imágenes ahí que van del recorrido Y seguir la ruta Bajando Fui primero como a una parte de arriba Todo es como muy cerca, dos kilómetros como al parque Bordeando por el otro lado O lo podrían hacer primero acá está como la ciudad antigua Es como una península, igual es como una uvia Es muy fácil de recorrer Tanto por el borde de la costanera del puerto que hice ayer O como por acá por las calles del centro Por ejemplo, el 18 de julio Esta es como la ciudad antigua Es como el borde acá de la península Plata Plaza Constitución, el Cabildo Allá donde está el mercado de puerto Hay varios puntos de referencia Calles peatonales, zonas de mercado Y muy bonito recorrido acá antes de salir de la ciudad Viendo ruta después de hacer ahí todo el centro El puerto, toda la ciudad Había que ver un poquito más de recorrido caminando Ya dijéndome de acá Un plazo que había hecho ya con el recorrido De la Musimovil Acá por toda la rambla de la costanera Hay una ciclovía Acá volqueando todo este lindo paisaje y atardecer Ya como a las paredes de las afueras Varios espacios de ursitos El Prado y varios lugares ahí Muy bonitos Hay que ver en el camino Y ya las playas ya de las afueras de Montevideo Seguir la ruta Bueno aquí pasando ayer el arroyo Carrasco en la noche Van a encontrar aquí ya todo un sector de playa Mucho más tranquilo Ahí cerca del río Varios balnearios Ahí Cristian y su familia por el espacio para descansar Muchas gracias Como dije después del arroyo Ya es como Canelones Es el otro departamento Pero están prácticamente a menos de 20 kilómetros de la ciudad Y estos lugares mucho más tranquilos Aquí caminar Y ahorita devolverme con ellos para la junta de ciclismo Y terminar los destinos de la ciudad Salida de MTB con todo el equipo de Obatín Agradeciendo nuevamente a José, Alba y a todos los del equipo Aparte de la salida Coincidiendo hasta la llegada a un nuevo destino Ya en Florida Florida es importante porque aquí se declaró la independencia El 25 de agosto de 1825 Dejaron como este cuadro memorial Y donde estaba ubicada ahí originalmente Obviamente ya es ciudad Mucho más comercio Agradeciendo allá a José y Alba Como siempre los Nunca tengo un destino fijo Planes de ruta Marcados a cabalidad La idea era seguir por la costa Pero bueno Tengo un amigo que ha estado muy pendiente de la ruta Fijo y su señora Acá arriba en Sarandí Grande Entonces aprovechando que ellos venían acá A la ciudad Igual más o menos serían como 70 kilómetros Solo no delineé bien como la parte de canelones Hay un pedacito toda la parte de viñedos Y demás lugares así de campo De resto si acá ser más o menos como 45 kilómetros Ver un poquito acá los alrededores de la ciudad Verán ahí la plaza Ir por todo el parque Viendo ruta Tanto si vienen de la ruta 5 Como yo hice Viniendo primero a la plaza Y luego para retomar la ruta Van a encontrar ahí el puente de acceso Y esta importante roca Le llaman piedra alta Ahí están como las placas Es como también fue declarado Un monumento histórico nacional Ahí como ven hay diversas placas De sitios históricos Que representan algo de Uruguay Además en 1825 Fue como el acto donde se proclamó Todo el pueblo como las hechos de libertad Acá como dije en la plaza Fue donde se firmó el acto de independencia Entonces ahora sirve como de sostén Al puente de la entrada Ahí ya verán ahí todo Un recorrido por el parque El Prado Este escenario así como verde El río Santa Lucía Chico Hagamos como una vueltica por acá Pero voy a coger el puente Y ya salir de la ciudad Ahí veremos la ruta Siguiendo hasta Sarandí Grande Visitando a Fulgencio y su familia Y llegar al apoyo en la ciudad Para luego seguir la ruta Fulge Irán el parcelito Acá en la familia que me recibió En Sarandí Grande Punto de referencia Acá el parque Tomás Barreta Igual todos estos pueblos son más De tranquilidad Todo el camino como dije ayer Más de campo Un sitio ahí para descansar Ahí verán la plaza Son recorridos cortos Aquí un poco ya el recorrido Ver la foto de la familia La plaza La iglesia Y seguir un poco Hacia destinos más de Florida Empalmando con la valleja Ahí seguir la ruta Siguiendo ruta por caminos alternos Camino vecinal un poquito de tierra En medio de campo Hay varias opciones Que suban por la 42 Devolverse por la 5 a Florida Si yo voy con destino a Minas Yo voy a coger esta Así como por la 6 Hay otro espacio para seguir a Galledal O San Gabriel Y ahí empalmar conmigo Seguimos Este container que me sirvió de resguardo Acá en San Gabriel Hay varias opciones Seguir acá a Cazupá Por la 40 Que era como la más corta La que iba a coger Pero como ayer Hay terrenos que están así en tierra Y allá por tanto camión de ganado Está con mucho cerrucho Entonces voy a seguir acá a la 12 Otra vez volver como a destinos de Caneslones Y ahí sí empalmar después de Tala Con la valleja Y ya verán los últimos destinos del video Ya empalmando con un nuevo departamento Así que voy a seguir la ruta Y a hacerle Siguiente punto de referencia La plaza principal acá de Cazupá Viniendo ahí de ruta 7 La van a encontrar Es como el pueblo más grande después de Florida Que he visto acá en el departamento Si quisieran seguir ahí por ruta 7 Saldrían a Tala Todo el espacio ya de la ruta 12 Empalmar con Caneslones Yo voy a coger un poco el espacio acá De la ruta 40 Dicen que está recién hecha Entonces es como un desvío más o menos a Minas 40 kilómetros Y allá verán todos los destinos de la ruta Empalmando con la valleja Desvío ahí después por Cazupá Solo falta que asfalte en un tramo Después del arroyo que exactamente divide Florencia con la valleja Y se vuelve muy buena esta ruta Allá al fondo ya se empiezan a ver algunos cerros No había visto cerros acá en Uruguay Bueno ahí son bajitos pero bueno adornan la vista de una manera diferente Ya acá último tramo más o menos 20 kilómetros después del pueblo del Soldado Y allá verán varios destinos de la ciudad Y seguimos la ruta Llegando a la ciudad agradeciendo a Marcel por toda la ayuda Por buscar el espacio descansar en el estadio Y la nota en la ciudad Primer destino acá la ciudad de Minas de la Valleja Simplemente ahí conexión Viniendo de todo Florida Muy bonita acá la plaza Como dije ahí en el camino ya se ven como un poquito más De cerros que adornan ahí Como el camino ya más poblado Bonito acá este asunto del Palacio Municipal Este callejón acá al fondo de la iglesia Voy a hacer un poquito de cerros Mañana conocer un poquito más la ciudad Las Ramblas Y ahí verán los siguientes destinos de la ruta Desde acá desde el Cerro Artigas Y con el amigo Marcel Apoyo acá en la ciudad de Minas Todo el camino que hice ayer de Higueritas Era allá el Cerro Negro Lo vi más o menos a la izquierda Allá el Cerro Verdun Más o menos está rodeando toda la ciudad Ahorita vamos a hacer otro caminito Ahí por Fuentes Y llegar allá al otro cerro Que harían dentro de la ciudad Como dije no había visto montaña Acá en Uruguay Un poco de cerro Obviamente por eso le llaman La capital acá del ciclismo Otro tipo de vista Antes de seguir por la Ruta 60-12 Mañana seguir vía Maldonado Y ya destino de la costa A seguir la ruta Uno de los últimos puntos de referencia Ya allá aparte del cerro Acá saliendo como por la ruta 8 Está esta reserva natural Salus Es como una fuente de agua ya viniendo de la montaña Aquí tienen como esta fuente acá del Puma Hoy la tienen cerrada de pronto Por que no es fin de semana O por la silencia de agua que hay Es una fábrica con mucha antigüedad Ahí ven el letrero Más o menos 130 años Acá en medio de la montaña Hay un parque para niños Toda aquí la entrada gratuita Muy bonito lugar Ahí van Verán las fotos Y ya cerrando el paso por la ciudad A seguir por la sesenta Bueno hoy día con llovizna Bueno sí que han llovido estos días Terminando acá ya este video El desvío como por el centro Igual una bonita vista acá De todos los cerros Este es como el último punto de referencia De Minas y La Valleja Un poquito Unos kilómetros más adelante Ya empieza Maldonado Aquí hay dos opciones Para intervanear Y aquí voy a ir a primero A Pan de Azúcar Pero bueno tengo varios amigos Y conocidos en Navarra Ya Maldonado Entonces voy a seguir acá Por la 12 Ahí va Pueblo Edén Varios destinos de la ruta Y después haré Todo Punta del Este Y destinos de Maldonado En medio de lluvia Quería visitar el templo budista Ya seguí hacia destinos de Maldonado Directamente Que verán en el próximo video No olvides suscribirte Activa la campanita Y sigue mi día a día En todas las redes Como A Pedal por el Mundo No olvides suscribirte No olvides suscribirte